Bueno, al día de hoy todavía tenemos pocos activos, estamos trabajando ahora sobre dos líneas principales, una que tomó dirección oeste hacia lo que sería el parque industrial, en este momento tenemos casi todo el equipamiento trabajando sobre esta zona y otro que está con dirección hacia la zona del puerto de Ituzangó. En momentos, por lo menos por lo que es hora de la mañana, lo tenemos controlado, pero esperamos que con el aumento de la temperatura y el aumento del viento se vuelva a poner complicado en el transcurso del día. Y llevamos tres días en el incendio, nosotros desembarcamos ya antes de anoche colaborando con Ituzangó. La verdad que las primeras horas de incendio fueron muy complicadas, el día de ayer fue un día demasiado complicado, ya que en el primer vuelo que hicimos pudimos determinar que el incendio había tomado, estaba totalmente descontrolado, ¿no?, porque se habían salido los límites de jurisdicción donde estábamos trabajando. Y, bueno, ayer por la tarde la verdad que pasamos momentos bastante difíciles porque una de las cabezas de incendio de Oaxaca del Norte se dirigía hacia las casas lindandes que están ahí en lo que es Howard Johnson. Por suerte se pudo contener el incendio ahí sobre las casas, tuvimos dos principios de incendio de techo, se pudieron controlar rápidamente, pero bueno, la situación sigue siendo muy comprometida todavía. El día de ayer por la mañana, con el cambio de viento, se nos vio totalmente superado, nosotros decimos técnicamente que el juego nos pasa por encima, ¿no?, y ese incendio en su estado descontrolado terminó sobre las propiedades de Howard Johnson. Bueno, la siguiente táctica fue controlar sobre los domicilios, se lo pudo contener ahí, pero bueno, un costo bastante alto, ¿no?, decimos porque el cansancio personal, el desgaste físico y del equipo que está trabajando es importante. ¡Suscríbete al canal!